Si te desvela, las madrugadas no serán mejor, aunque estemos juntos tú y yo. Guarda esa pena, mujer, que las cosas no son como ayer, mañana te sentirás mejor. A veces te juro que no sé quién soy, te sentirás mejor mami lejos, todos esos ojos te miran a vos. Y yo convivo con mis complejos de pensar que no puedo ser la mitad de ti, mi amor. No. Si te desvela, las madrugadas no serán mejor, aunque estemos juntos tú y yo. Guarda esa pena, mujer, que las cosas no son como ayer, mañana te sentirás mejor. Siento que la calma está llegando a mí, a veces me despierto con un llanto. Olvido la esperanza que una vez perdí, buscando la luz para volver a mí. Tu corazón tranquilo, seguía su intención, la mente se equivoca, pero la emoción me dejó caer en la fantasía. Me enamoraba de eso día a día. Si te desvela, las madrugadas no serán mejor, aunque estemos juntos. Si te desvela, las madrugadas no serán mejor, aunque estemos juntos tú y yo. Guarda esa pena, mujer, que las cosas no son como ayer, mañana te sentirás mejor. Guarda esa pena, mujer, que las cosas no son como ayer, mañana te sentirás mejor. Gracias por ver el video